MÚSICA 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 Usted en su espacio de haber ejercido la concejalía, un consejo municipal precedido por el doctor Miguel Encalada Mora, ¿cómo lo describe usted al doctor Miguel Encalada? MÚSICA 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 se lo ha regalado, terreno y todo, y de ir dentro de la habitación de una cosa, pero es que, si les digo, verás, que en cada sesión hay nadie que tenía sueño, pero eso sí decía, bueno, esta semana le toca a usted dormir con la calajona, la otra semana le toca a Raúl Barreto, la otra semana le toca a otro volante, a todos los manteales, de la plaza de uno, con él para la cola y todas esas cosas, o la grita en la sesión, demasiado correcto, demasiado correcto, estricto, 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 con él, no había nada de eso, de coca de sobreprecia, ninguna cosa, nosotros trabajamos mucho allí, muy, sí, oye, ahí está la lucha atrás, voy a pedirle a usted su capacidad de repetitiva, cuando yo recibí en esta entrevista, estábamos en el calentamiento del diálogo, usted pidió algo, para alguien, sí, un minuto de silencio, para quién, para el amigo Hipólito González que es un minuto de silencio, un hombre que se ganó el corazón de la historia de la vida, vamos a pedirle un minuto de silencio, activa en el aire, por la memoria del fin de que es un minuto de silencio, un minuto de silencio, de un minuto de silencio, que se llevando a empujar este proceso. Eso lo guarda en su corazón, eso lo guarda en su memoria y un gesto maravilloso. Apenas llegamos, pilló un minuto de silencio para los niños y con los padres de su padre. Qué lindo maravilloso reto de todos los que nos presentamos. Y pensando en eso, también yo siempre pensaba una reforma algo a las calles. Ustedes están abiertos de referencia, maestro. Sí, sí, sí. Una reforma a las calles. Como ustedes les pongan ejemplos, la calle que viene con él, César Amador Baterista, que era la calle que sale de la hacienda, del día de la cancha vieja. Esa cancha, ponía el nombre de César Amador Baterista. Ahí llegó, el tristemente fallecido, también Jaime de Udosa Quilera, recibido por él. Y esa cosa. Aparte, es don César, pero no la cancha de ahí, de la cancha de la hacienda. Inuita en la cancha de básquet, en la infección, todo eso, lo cierto. No, pues no decía alguna vez, único en su juventud, que, ¿cuáles eran los espacios de diversión que tenía Marjal? En esa época no había nicotecas, ¿no? Ya va a quedar la cantiva y los salones. Es donde llegaban los guinentes, amarrados por el ciclo, ¿eh? Los carayos, frente a los colombios. ¿Cuáles eran esos colombios más conocidos de la sala? Yo no estaba en el salón, el más conocido, me acuerdo, si yo voy, que era el salón Arco de Oro. Arco de Oro. ¿Dónde? Más o menos, ¿por qué habitaban? Ya, en la calle Polito González, y las calles que entran para donde el doctor se banchó. Oye, Arco de Oro. ¿Qué otro espacio? Había también este el profesor que llamaba el foco, ese era en la avenida Olmedo, pero digamos, era de un iturral. Ya. Allí. ¿Y los veintimillas? Y, digamos, Santiago Vintimilla, él tenía el hotel, la casa de Cito Palomel, era el carioca. Ahí funcionaba el carioca. Sí. Y también al frente era Carlos Pichín, que decía no Carlos Pichín. ¿A partir de qué año o de edad usted se pegó su primera borracha? Ya. Yo tendría unos 16 años. ¿Qué tal trajeron los veintimillas? No, yo nada. Yo, mi arrepentencia, no, se veía la muerte de Blanca. ¿Verdad? No era muy apegado a la... No, no, yo no, yo siempre... No entraba yo a los salones porque después decían, ven y me voy a estendrar de estar tomando un salón. Ya está tomando. Me tomaba yo una colita de mi tíoca. O sea que se hacía respetar a los padres en ese tiempo. Claro. Así es. No ganes. Pero en este momento por el honor de haber compartido este diálogo muy valioso, muy cultural, muy patrimonial, aquí te vamos a compartir. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo es tomar la copita, don Nico? Pero, ¿este no es suyo? Este es el suyo, este es el mío y aquí está el dictamiero, Ignacio Adán, chachita, que va en la dirección técnica de la cámara. Disculpe. Ahí está su copita. Este es la reserva de los barriles de calidad de los hijos para sus invitados. Un barril de la web. Vamos a ver. Esto es una delicia. Esto es todo la mente de tomar los perros. Este es el perro en vez de venero, ya va a tener un año. Sí. ¿Cuál es la fórmula? Mamey Cartagena, Urba, Dugano también. Yo estoy prohibido a tomar este tiempo, pero me lo voy a terminar porque está delicioso y porque hay méritos de haber compartido el periólogo con un gran agarreño, con un gran restaurante un hombre de emprendedores, trabajadores, que jamás se quedó cruzado de brazos haciendo los mensajes para ganarse el dinero honradamente. ya a sus 23 años de edad tuvo su camión, su camión de 750 se viajó, un camión 750, un hombre que a pesar de las relativas comodidades de sus padres, terminada la educación primaria, no había opción en ese tiempo en Caracal de continuar estudiando en el siguiente nivel secundario porque no había colegio. Y la conciencia de un niño que luego se convirtió en adolescente empezó a sentir la necesidad de un colegio para carcar. y cuando y esto lo fue trabajando todo a todo en la finca de mi agro y el campo con sus padres, luego tuvo la curiosidad de aprender las técnicas de conducir carros y pasó a trabajar en una hacienda privada. Con el ahorro, con los ahorros, con su trabajo pudo adquirir su primer camión. Pero mientras fue adolescente en sus primeros años juveniles, una de sus prioridades fue unirse a los veteranos, unirse a los morochos, unirse a hombres y mujeres que soñaban con la gran ingesta de lograr la autonomía administrativa para haber capitalizado para carcar. Y fue así que un hombre que soñó que si no pudo volver, no pudo matricularse a lo mejor. ¿Usted no se matricula en Corea que se lo pude? ¿Me lo dio o no estudió? No, no, porque yo ya ya llegaba y ya estaba en los camiones, ¿verdad? Ya estaba en los camiones sin el transporte. Ya le pudo el billete, pues ya. Ya le pudo y entonces ya estaba allá. ¿Qué me conté? Después fui en un transportista de, de, yo tenía cargo a los chicos Santa Carla que le aportaba la carga, entonces yo buscaba los carros ya para la mía a, este, hacerme llevar la carga para, para los puertos. el mensaje está reflejado que mientras el joven Nicanor Andrade en ese tiempo uno de sus anhelos para que Naranjal como cantón tenga su colegio, tenga su planta eléctrica, tenga su sistema de agua potable, tenga su desarrollo, tenga sus carreteras, pensó en los demás y una de sus prioridades lograr un colegio. Llegó el colegio y el día de hoy le ha dado su colegio de desarrollo socioeconómico y productivo y pertenencia a la carga y el nunca estudió en lo que sería de alguna manera parte de una obra apoyada. Salud por Don Nico, salud por Victoria, alza su copa y le metemos por ella, pero por ella es Victoria. Así es. Por Naranjal fecundo hospitalario, Naranjal tierra de canto como te mandó Dios, como te mandó la naturaleza, es el canto por tu potencial. de los atractivos y recursos naturales. Y debemos ser liberos los habitantes de este canto explotar debidamente este legal histórico que nosotros como es Nicomón, saludos. Salud. Vamos a continuar con este recorrido. Ahora sí, cerramos Don Nico como una abreviatura de mi ganor muy cariñosamente. Hemos conocido a sus amigos como Don Nico, que fue uno de los pioneros para la llegada de la carne de aves tratada, la carne de ancho tratada, a Mr. Pollo. ¿Qué te recuerdo de esa época de Mr. Pollo, Mr. Choncho, Mr. Pavo? Claro, sí. ¿Cómo dice que yo yo como distribuidor sonal trabajé 14 años con Tornaca? Yo distribuía los pollos para troncal, para baldagos y digamos hasta aquí en la torna de la carne. ¿Quién le dejó billetitos en su actividad? Sí, digamos, sí, sí, digamos para también para ocupar este darle empleo a la gente también que trabajan algunos. Trabajaban ahí dos vendedores, trabajaban también dos mujeres en la oficina, todas esas cosas. ¿Cómo? Le pido un saludo a don Jacinto Andrade en Perú. Le pido un saludo muy especial a mi hermano Jacinto Andrade que está en los Estados Unidos y digamos esperando su grata llegada para uno de estos días que tenemos aquí. Tomas Central. Y un saludo para don Mano Andrade, ¿no? Ah, también. Y hermano Mano está en Guayaquil también. Un saludo muy especial hermano Mano esperando tu llegada también. Aquí estamos con Raulito Barreto licenciado promotor del libro que va a salir. Yo creo que usted saludó a sus hermanos del alma a don Jacinto y a don Mano Andrade Doble. Sí. Vamos a cerrar esta entrevista escuchando a usted que le envíe un saludo a su amor del alma a su amor de toda la vida a ese amor gigante que se llama Naranjal. Un saludo a los naranjal. Hoy, el 26 de noviembre, como naranjaleño, yo deseo a un naranjal que siempre vaya adelante con las obras, con todo lo que sea necesario, digamos, para así algún día culminar y estar presente, digamos, ante la sociedad y entregarle algo más a Naranjal. Ahora sí, ¡Viva Naranjal! ¡Que viva Naranjal! ¡Que viva Naranjal! Gracias por ver el video.